¿Qué pasó con el homenaje a Semenovic? Tanto la reserva como las inferiores de Independiente jugaron con brazalete negro en recuerdo al polaco, pero no la primera división. Las explicaciones de Independiente y lo que supimos de parte de la liga. Llamó la atención que ante Banfield los jugadores de Independiente no llevaran luto a raíz de la partida de Alejandro Stalinslao Semenovic el lunes pasado, sobre todo cuando sí lo había hecho la reserva en el Clásico de Avellaneda de Visitante y este sábado las divisiones inferiores ante Lanús. La explicación oficial desde el club fue que la liga profesional no lo habría autorizado. Por nuestra parte, consultando fuentes de la liga, se nos indicó que por protocolo en primera división solo el local puede pedir la realización del minuto de silencio, mientras que cualquiera puede solicitar la utilización del luto. En cuanto a Independiente nos confirmaron que el club solicitó la utilización del luto y le fue aceptada, pero el club decidió no utilizarla. De todas maneras, ya está hecho el pedido para que el homenaje al polaco se realice en el partido de la última fecha, frente a talleres de Córdoba en el Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini, todavía sin fecha y sin horario a confirmar. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto, para la caldera del diablo e Independiente el gran campeón. Gracias por ver el video.